Alexis Moncayo y Lysenia Espinel, comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias, hablamos de... El veto total al Código de la Salud generó rechazo y críticas hacia el primer mandatario y al Ministro de Salud por parte de los miembros de la Comisión de Salud que elaboraron el documento, mientras que grupos Provida consideraron un triunfo y los que estaban a favor de su aprobación lo calificaron como un retroceso. En el oficio del presidente remitido a la Asamblea, se menciona, entre otros puntos, que el proyecto de cuerpo legal adolece de imprecisiones, carece de una verdadera actualización en cuanto a un enfoque y contenido. Además, asegura que tras un análisis de expertos, se encontraron más de 400 observaciones de fondo y de forma y 172 sanciones administrativas para los profesionales de la salud. Precisamente para analizar el tema, hemos invitado al asambleísta e integrante de la Comisión de Salud, Sebastián Palacios. ¡Bienvenido! 8 de la mañana con 10 minutos, 8 con 10 minutos, saludamos al legislador de Suma, Sebastián Palacios, integrante de la Comisión de Salud. Legislador, buenos días, bienvenido. Les saludamos a Alexis Moncayo y quien le habla, dice, Nia Espinel. ¿Cómo mira usted este veto total al Código de la Salud después de un tratamiento extenso, después de 8 años y pese a que en la construcción de esta normativa participaron representantes del Ministerio de Salud, de los médicos, en fin, de varias organizaciones que contribuyó a la elaboración de este proyecto de ley que finalmente ha sido vetado de manera absoluta y esto impide que vuelva a ser tratado durante un año más. ¿Y cómo lo toma usted, legislador Palacios? Buenos días. Buenos días, Yesenia, qué gusto saludarle. Un saludo también para Alexis y para todas las personas que miran y nos escuchan. Definitivamente lo veo como un retroceso, lo veo como una decisión irresponsable, una decisión insensible con lo que el país está viviendo en estos momentos. Lo veo como un error, como una falla, una más de este gobierno, pero ahora no con un impacto político, sino con un impacto en la salud de las personas, en los derechos de muchas personas que estaban siendo consagrados en este Código de la Salud. Y, obviamente, mi rechazo total a la decisión del veto total del presidente y de este gobierno. Ayer nos sorprendió a la opinión pública, y me imagino que como coautores de este cuerpo normativo legislador, la declaración de William Garzón, que además es miembro, es presidente de la Comisión de Salud, miembro de la bancada de Alianza País, que uno entendería es todavía la bancada de gobierno, y que representa, desde luego, los intereses o el relato, el discurso del gobierno nacional en la Asamblea. Pero en una radio colega, el día de ayer, William Garzón, prácticamente ha dicho que el gobierno casi que ni revisó el texto, que los representantes del Ministerio de Salud han visto por ahí unos 20, 25 artículos en los cuales se podría plantear alguna modificación. Entonces, viendo la forma tan ligera, tan light, como ha manejado el colegislador, en este caso el Ejecutivo, el veto total al COS, ¿cómo interpretarlo? ¿No se lo manejó de forma responsable el legislador? ¿Cuál es su criterio con respecto a esta manera tan desaprensiva de manejar un tema tan delicado? La verdad es que es inentendible, Alexis. Yo no llego a comprender cómo es que un gobierno que participó en la construcción del Código de la Salud, que estuvo en las mesas de trabajo, que organizó varios talleres técnicos con expertos para poder dar sus distintas opiniones y observaciones al Código de la Salud, y que además se reunió en estos 30 días con funcionarios de la Comisión de Salud para tener reuniones técnicas y en donde no hicieron muchas observaciones. Después terminan dando una rueda de prensa con algunos argumentos que no convencen, porque son argumentos que fácilmente podían ser mejorados, arreglados, corregidos, a través de un veto parcial, y que después, les soy sincero a Alexis y Liceña, yo esperaba que el presidente nos mande un documento serio con los argumentos, en donde se muestren ejemplos, se señalen los artículos en los que no estaban de acuerdo, y total nos llega un oficio con una página. Una página en donde dice que ya se han dado a los argumentos y por eso proceden al veto total. Me parece una falta de respeto, me parece, insisto, una irresponsabilidad, y no con la Comisión, Alexis, no con la bancada de Alianza País, que yo creo que está completamente desarticulada con el gobierno, este es un ejemplo de eso. No con la Asamblea y no con los políticos, sino con el país, con la gente que trabajó este código, con la gente que participó, y por supuesto con la gente que estaba siendo beneficiada, entre comillas, porque lo que se garantizaba eran sus derechos, dentro de este código de la salud, que ahora se lo envía al tacho de la basura, así, de un rato a otro, 30 días para votar el trabajo de 8 años. Legislador Palacios, el ministro de Salud ha invitado para justificar este veto que la normativa tenía demasiadas inconsistencias y contradicciones. ¿Usted cree, o él le ha dicho, cuáles son esas inconsistencias, cuáles son esas contradicciones que justificaban vetar totalmente la normativa, o esto responde a las presiones de grupos religiosos de la misma conferencia episcopal ecuatoriana, del mismo candidato ahora, y ya oficialmente, el señor Guillermo Lazo, que le pidió al presidente que vete totalmente este proyecto de ley, o a los sectores pro vida. ¿A qué responde este veto de acuerdo a lo que usted ha analizado hasta el momento? Bueno, eso habría que preguntarle al mismo presidente o a su equipo de trabajo, Liceña, cuáles son las verdaderas razones que le llevaron a tomar esta decisión, porque la interpretación es clara. Hay una decisión política en un año preelectoral de un tema tan sensible como es la salud, por eso es que yo lo califico como irresponsable e insensible, y lo que se ha buscado es tratar de maquillar esa decisión política con algunos pseudo-argumentos técnicos que no han podido ser explicados. Es decir, se los dijo a través de la rueda de prensa, pero lo que procede en derecho es que en el documento de veto total se puedan explicar a detalle esos argumentos. No se lo hizo. Entonces eso nos lleva a pensar aún más en que la decisión fue absolutamente política. Ayer tuvimos una sesión en la Comisión de Salud, en donde asistió el ministro, para hablar sobre la falta de atención que hay a las personas que tienen una enfermedad rara, huérfano, catastrófica. Y el ministro se negó a hablar sobre los argumentos que lo llevaron a tomar esta decisión. Lo que dijo es que el presidente tiene la facultad de vetar totalmente y que no va a hablar más al respecto. De nuevo, eso muestra la falta de argumentos del gobierno, la falta de razones para poder justificar el veto total. Y hay varias incoherencias además. La una ya la hemos dicho. Participaron en todo el proceso. Fueron de alguna manera copartícipes de esta creación o de la construcción del Código de la Salud. Tuvieron una reunión en estos 30 días. No lo dijeron. El texto del Código de la Salud, ustedes lo saben, porque han sido periodistas que siempre han estado pendientes del avance del Código de la Salud. Hace más de un año ya fue el último debate en el pleno de la Asamblea Nacional. Había todo un año para que el gobierno, si tenía observaciones, si había cosas que le molestaban dentro del texto, bueno, las plantee en ese año, responsablemente. ¿No es cierto? Y la última incoherencia es que uno de los argumentos es que el Código de la Salud no garantiza el derecho a la salud. No puede haber cosa más irreal que eso. Pero si es que ese es el argumento, yo me pregunto, ¿acaso vetando totalmente la norma y dejándole a la Asamblea sin la posibilidad de tratar este texto por un año, acaso ahí sí se está garantizando el derecho a la salud? De ninguna manera. Entonces, esta respuesta o esta decisión del gobierno está llena de incoherencias, llena de contradicciones, que hace que la gente, olvidémonos un rato de los políticos, la gente no entienda. ¿Cómo así es que Betta completamente fue, como usted dice, Liceña, por una presión política, fue por una presión ideológica? ¿Qué pasó? Pero cualquiera de esas presiones lleva a una decisión irresponsable de un veto total cuando lo que debía hacer el gobierno era plantear un veto parcial. En este caso, legislador, han tenido ocho años de construcción, de socializar con diversos sectores este proyecto de Código Orgánico de la Salud que fue vetado por el gobierno nacional. Pero además, digamos, ustedes logran aprobar en segundo debate el texto en una coyuntura muy particular, súper especial, que es esta etapa de pandemia que hemos vivido por efecto del COVID o el coronavirus. Digamos, eso hacía que esto se convierta en un hito importante en materia legislativa. Pero adicionalmente, y en la introducción del programa, Liceña manifestaba algo que me parece que es muy importante y que usted debería comentarlo también, legislador, y es el hecho de cuántas personas, a cuántas personas y a cuántos grupos de la sociedad iba a cobijar el Código Orgánico de la Salud y que ahora prácticamente se quedan desprotegidos. Porque acá hubo un sector social que trató como de circunscribirlo únicamente o vincularlo con el tema del aborto terapéutico. Pero más allá de eso, el Código era un proyecto integral de salud que cobijaba a otras personas. Tema de adicciones, por ejemplo. Tema de enfermedades catastróficas que usted ya lo señalaba. Entonces, ¿cuántos sectores de la sociedad con esta decisión gubernamental irresponsable, por cierto, se quedan desprotegidos? Claro que sí, Alexis. Primero que el artículo que fue tan criticado es un artículo que habla o hablaba sobre las emergencias obstétricas y la obligación de un médico de atender una emergencia obstétrica como un aborto. Esto fue completamente mal interpretado y completamente descontextualizado. Y la verdad es que el debate se enfocó en eso. Si ustedes miran las últimas sesiones del Pleno hace un año, insisto, cuando hubo este debate, la mayoría de discursos se enfocaban en eso. Y, de hecho, en este último tiempo, previo a la aprobación del Código de la Salud, las distintas quejas y observaciones venían alrededor de estos temas que eran los temas sensibles. De nuevo, yo me pregunto, ¿dónde estaban ahí los funcionarios de gobierno para hacer alguna observación de los temas técnicos, dejando de lado los controversiales? Porque, por cierto, han dicho que los temas controversiales no son los que les llevaron a tomar una decisión. Y, por cierto, yo respondo diciendo que, bueno, si es que esos no son los temas que llevaron a tomar una decisión, ahora el gobierno tiene la responsabilidad de garantizar esos derechos que se consagraban dentro del Código de la Salud. ¿Derechos hacia quién? Y ahí respondo su pregunta, Alexis. Derechos para mujeres. El Código de la Salud garantizaba los derechos de las mujeres en varios ámbitos. Uno de ellos es, por supuesto, la atención de las emergencias obstétricas como una emergencia y la obligación que tiene el médico de atenderlas de esa manera. Niños, jóvenes. El Código de la Salud trataba un artículo que también fue uno de los controversiales. Se trató de decir que el Código permitía el cambio de sexo en niños y jóvenes. Pero en realidad, lo que estaba haciendo el Código era prohibir a los médicos que hagan procedimientos de asignación sexual a niños que nacen con una anomalía. Prohibía a los médicos que hagan este procedimiento al momento del nacimiento para no generar problemas psicológicos en el crecimiento de ese niño cuando el médico decida realizar un procedimiento y asigne un procedimiento al que el niño muestre cuando vaya creciendo. Evidentemente, ahí se vulneran esos derechos de ese niño o esa niña el momento de nacer. Derechos de personas, como usted lo dice, Alexis, con enfermedades raras, huérfanas o catastróficas. El Código dedicaba todo un capítulo para tratar este tipo de enfermedades y garantizar que estas personas tengan una atención de calidad y se garantiza además la entrega de la medicina. Que hoy en día hemos escuchado muchísimos casos de pacientes que teniendo una enfermedad rara, huérfana o catastrófica no recibe su medicina a tiempo o en lo absoluto porque no consta esa enfermedad en el listado de enfermedades raras, huérfanas o catastróficas o la medicina no consta en el cuadro básico de medicamentos. El Código se refería a este tipo de enfermedades como un tema de interés nacional. Es decir, que le daba todo el foco y toda la atención a este tipo de enfermedades como el cáncer también. Y que, por cierto, ustedes recuerdan que esta norma, el Código de Salud, contempló y tomó en cuenta toda una propuesta ciudadana que hubo alrededor del tratamiento del cáncer, de lucha contra el cáncer y que también se les da la espalda a todas esas personas que dieron su firma o que apoyaron esta iniciativa. Hablemos de... Incluso se presentó por el grupo que lidera Wilson Merino una iniciativa de legislación adicional que después fue incorporada por la Comisión de la Salud a este texto del Código, ¿no? Exactamente, Alexis. Y la verdad es que si es que algo tuvo este Código de Salud al demorarse tanto, cosa con la cual yo no estaba de acuerdo. Yo siempre fui de los que impulsé para que avance más rápido el tratamiento del Código de Salud. Pero si es que algo tuvo este tratamiento demorado del Código de la Salud fue justamente la posibilidad de que todas las personas puedan decir lo que piensan alrededor del Código. Fuimos a varias provincias a recoger observaciones, ideas para que tenga el Código de la Salud. Se recibió a expertos, a médicos, a especialistas, a ciudadanía. Ya acabamos de hablar de todo un proyecto ciudadano que fue incluido dentro del Código de la Salud. Entonces, más allá de grupos puntuales, Alexis, Lysenia, yo diría que se afecta a toda la población porque todos los ciudadanos de alguna manera somos usuarios de un sistema de salud que no funciona bien. Somos usuarios de un centro de salud de primer nivel, de un hospital por una emergencia o por lo que sea y todas esas personas que esperan meses por una atención, todas esas personas que no reciben la medicación o que tienen una atención de mala calidad son afectados por evitar un avance en el marco de la salud. Si es que habían cosas, insisto, si es que habían cosas que mejoraran el código, que sí las había. Usted recuerda, Alexis, cuando conversamos en este mismo medio de comunicación, decíamos que hay algunas cosas que se podrían mejorar, que el veto parcial sería una oportunidad para mejorar el texto. Pero si es que había cosas que mejorar, la solución no era vetarlo totalmente, la solución era plantear un veto parcial llevarlo a la asamblea, ver cuál iba a ser la reacción de la asamblea y siempre hay la posibilidad, Alexis, dentro del marco de la responsabilidad, siempre hay esa posibilidad de plantear después de una reforma al texto si es que no se hubiese aprobado como el gobierno o el ejecutivo lo esperaba. Pero hay salidas, esta vez el gobierno no buscó una salida, buscó simplemente botarlo a la basura, ponerlo en el congelador por un año y allá verán ustedes qué pasa con la salud desde el punto de vista legislativo en este país en un momento en el que vivimos una pandemia y en el que la salud debería ser la prioridad dentro de las políticas públicas. Gisleador Palacios, en este caso, ¿qué opciones le quedan a estos sectores que usted ha mencionado que están ahora en la absoluta desprotección estatal? Tanto las mujeres, tanto las personas con enfermedades catastróficas, las personas con cáncer, a sus familias, ¿qué opciones tienen ahora tomando en cuenta que este proyecto ya no se va a poder volver a tratar en un año? ¿Qué opciones tienen esos sectores para conseguir algo al menos de atención? Lamentablemente, Liceña, son pocas las opciones que quedan porque el veto total termina atando de brazos y de manos para un tratamiento en la asamblea, no solo del Código de la Salud como un cuerpo normativo, sino de los temas que trata el Código de la Salud. Ahí está lo más grave, porque se podría decir que vamos a trabajar en reformas de la Ley Actual de Salud, pero el rato que tratamos temas que se incluían dentro del Código de la Salud, podríamos incurrir en una ilegalidad, que es justamente lo que no permite el veto total. Por eso es que no tiene ninguna lógica y no tiene ningún sentido. Ahora, en aras de buscar una solución, porque a mí nunca me gusta quedarme con el problema y simplemente salir a despotricar en contra de quien ha causado ese problema, en este caso claramente el gobierno con la decisión del veto total, lo que debe pasar ahorita, Liceña, es que el gobierno asuma su responsabilidad, o más bien, asuma su irresponsabilidad y a través de normativa secundaria, a través de reglamentos, a través de instructivos, a través de memos dirigidos al Ministerio de Salud, haga que se garanticen esos derechos que estaban garantizados a través del Código de la Salud. Por ejemplo, que a través de estas disposiciones de normativa secundaria disponga a los médicos a atender a esas emergencias obstétricas sin ninguna excusa, sin poner objeción de conciencia, y lo haga expresamente, que si es que los temas sensibles no fueron los temas que llevaron a tomar una decisión, bueno, entonces habrá que lo hagan a través de reglamentos, a través de normativas secundarias. Yo creería que esa es una salida y que se podrá aplicar en algunos casos, pero lamentablemente en otros no. Por ejemplo, el Código de Salud deja en el aire, completamente en el aire, la aplicación de algo que establece el Código Integral Penal con respecto al uso del cannabis con fines terapéuticos. Queda completamente en el aire y queda para interpretaciones, lo cual es muy grave, porque a través del Código de la Salud lo que se hacía era aterrizar una despenalización que se planteó a través del Código Integral Penal para que en el Código de Salud quede mucho más claro cómo será el proceso para que una persona que sufre una enfermedad como el Parkinson pueda consumir cannabis con fines terapéuticos, con fines medicinales. Pero ahora sin el Código de la Salud eso queda en el aire, entonces es difícil y desde el punto de vista legal es complejo que eso se lo haga a través de una normativa secundaria. Pero bueno, son las decisiones que tiene que asumir el gobierno y que en los casos que se pueda hacer y eso ya le toca identificar al gobierno, insisto, es hacerlo a través de normativa secundaria. Es la única salida que yo veo a este gran error que ha cometido el presidente de la República a través de decidir un veto total, Liceña. Yo tengo dos preguntas adicionales, una más de carácter político para después, pero esta sí, también política vinculada con el COS y algo que le decía hace un momento Liceña, pero que sí quisiera que profundice legisladores, el gobierno entonces le da la espalda a la ciudadanía, le da la espalda a una preocupación que es general, que es mejorar el servicio de atención de salud pública. En un momento clave, estamos en una etapa preelectoral, hubo manifestaciones públicas, incluso de uno de los precandidatos presidenciales del señor Guillermo Lazo, quien le pidió públicamente al presidente Moreno que vetara el proyecto de ley. Hubo rumores y especulaciones sobre un intento o anuncio de la vicepresidenta María Alejandra de renunciar al cargo en caso de que pase el Código de la Salud como estaba, porque obviamente la señora tiene unas convicciones de carácter religioso que le impedían apoyar la aprobación de este código. El gobierno se dio a presiones políticas en el caso del Código de la Salud. Sí, sí, Alexis. Yo no puedo responder exactamente a qué presiones políticas obedeció, porque evidentemente no soy parte del gobierno y no tengo esa respuesta. Por eso le decía a Liceña que esa pregunta puntual hay que hacerla al presidente, que responda cuáles son las verdaderas razones por las que se tomó esta decisión. Pero lo que sí estamos seguros y da cuenta de eso el que no den argumentos claros, del que ningún argumento justifique el veto total, el que presente en un oficio vago de una hoja supuestamente argumentando el veto, el que el ministro no pueda en el marco de la Comisión de Salud justificar el veto total. Y así podemos ir viendo varias razones, las contradicciones que hemos señalado en esta entrevista, la participación del gobierno y que luego lo desconozca. En fin, todo eso nos hace llegar a la conclusión que el gobierno ha tomado una decisión política. Una decisión política en un año preelectoral que responde a qué y a quiénes eso no sabría y no me animaría a decirlo porque podría estar generando una opinión equivocada en quienes nos escuchan. Pero lo que sí estamos seguros es que es una decisión política y por eso es la indignación y por eso es la calificación como irresponsable porque tomar una decisión política de un tema tan sensible como es la salud es por decirlo menos irresponsable, insensible y claro deberá ser el gobierno el que termine respondiendo cuáles fueron las verdaderas motivaciones. Pero está claro que lo técnico yo quisiera no lo fue. El tema político le quisiera preguntar está ya procesándose una interpelación en contra del presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en la Comisión de Fiscalización pero están en carpeta otros procesos en contra de la ministra de Gobierno María Paula Romo y del secretario de Economía el señor Richard Martínez. ¿Usted cree que estos procesos van a terminar en una sanción? ¿Cree que en realidad se van a interpelar estos dos funcionarios y cómo está avanzando en el caso del presidente del Consejo de Participación? Bueno, con respecto a esos juicios políticos y específicamente al presidente del Consejo de Participación Ciudadana del cual puedo opinar porque fue parte de una investigación que estamos haciendo dentro de la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional ¿ustedes recuerdan todo el escándalo que hubo alrededor de la obtención de carnet de discapacidad de forma fraudulenta de forma ilegal? Ahí se invitó al presidente del Consejo de Participación Ciudadana y le hicimos algunas preguntas algunas que respondió otras que no pudo responder pero que en definitiva dan cuenta que habría una presunta ilegalidad en la obtención de su carnet este informe que será aprobado por la Comisión de Salud y que por cierto llega a algunas conclusiones importantes con respecto a todo el escándalo de obtención de carnet de discapacidad de forma fraudulenta será enviado a la Comisión de Fiscalización para que sea tomado en cuenta como un insumo dentro del proceso ahora opinar sobre cuál va a ser el futuro de estos juicios políticos cualquiera que sea me parece que no es correcto porque debemos esperar a ver cuál es la posición cuáles son los argumentos y cuáles son las conclusiones a las que llega la Comisión de Fiscalización parecería ser insisto del caso que yo sí pueda hablar porque fue parte del proceso que nosotros investigamos parecería ser que todo está dicho con respecto al presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social parecería ser que la Comisión decidirá llevar el juicio político al pleno de la Asamblea Nacional y con los otros dos casos bueno vamos a esperar ya hubo un caso o una investigación de juicio político que tuvo un montón de contradicciones y de quejas con respecto a la a la Ministra de Gobierno habrá que ver cómo llega este otro juicio político cómo avanza pero a mí me gusta ser respetuoso del trabajo de cada una de las comisiones y el momento que debamos revisar y leer cuál es el informe de esa comisión lo haremos y ahí podremos hablar mucho más a detalle de esos otros dos juicios políticos legislador yo quisiera ya sobre el cierre de esta entrevista obviamente agradeciéndole por haber aceptado la invitación a este diálogo preguntarle y saber de usted cuál es su criterio su opinión con respecto de el desempeño de los actuales consejeros electorales tenemos un proceso electoral en desarrollo estamos ya en etapa preelectoral y ha habido algunas actuaciones algunas operaciones por lo menos un poco opacas eliminación a la carrera de ciertas organizaciones políticas y ahora también enfrentarían el riesgo el binomio Arauz-Rabascal de quedar por fuera de la carrera electoral a pesar de que según varias encuestadoras están bastante bien ranqueados en los primeros lugares yo lo he seguido a usted como cronista parlamentario en su trabajo legislativo ha sido un legislador que ha manejado prudencia en sus discursos se ha mostrado como un demócrata a diferencia de algunos otros legisladores que han priorizado el show político y como demócrata que es yo quisiera preguntarle a usted si la eliminación o posible eliminación del binomio Arauz-Rabascal alimenta o perjudica a la democracia en el Ecuador gracias Alexis por la pregunta y además por la deferencia sí en mi en mi opinión y siempre llevando un discurso y una posición responsable sobre todo más allá de cualquier ideología política o cualquier presión política que pueda existir siempre he procurado mantenerme en una posición responsable en todos los temas y siempre lo responsable va atado a la legalidad va atado a la constitucionalidad de ninguna manera podríamos irnos en contra de lo que dice la ley y la norma y obviamente la constitución y más allá de hablar de un caso u otro más allá de hablar de un candidato de un nombre lo que se debe respetar en todo proceso eleccionario incluso preelectoral es la legalidad y lo que yo pido y hago un llamado a los consejeros y a todos los que están manejando este proceso es que se garantice cumplir con la norma y ojo eso sin ser abogado porque si fuera abogado les ahorita citaría cada uno de los artículos que deberían respetar pero lo que se debe asegurar es de eso garantizar aquello y siempre que se respete la norma se estará yendo en favor del respeto de la democracia en nuestro país yo creo que no hay espacio para más irrespetos no hay espacio para más ilegalidades y lo que esperamos es eso y si es que en democracia deben participar los candidatos que sean y después con los votos se decidirá su futuro bueno que sea así pero en democracia y en respeto a la ley esa es mi opinión sin duda muy importante muchísimas gracias asambleísta Palacios por su presencia vía telemática en nuestra emisión de noticias y entrevistas muy amable a ustedes muchas gracias un fuerte abrazo punto noticias el mundo de la información